Pero no sabemos si hay acá en los baile Saben ustedes, ¿no? Aquí te lo entiendan hoy O aquí te lo entiendan mañana Tampoco Y pasado mañana Y una vez Es un conjuntivo, ¿eh? Palmas arriba, arriba, palmas Palmas arriba, arriba, palmas Palmas arriba, arriba, palmas ¡Venga! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Yo soy muy oído La mujer pregunta cuándo la van a enterrar A ti te lo van a enterrar Yo estaba seguro que me quiero dar acá Mira el segundo, dime la verdad A ti te lo quiero amar Arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey Hey, 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 hey. En serio yo vengo, en serio yo soy como soy Que las mujeres que lside me va a enterrar y se vuelve al fin de hoy su corazón y sean las mujeres aquí te lo entierran aquí te lo entierran mañana aquí te lo entierran aquí te lo entierran aquí te lo entierran mañana aquí te lo entierran aquí te lo entierran que mucho que briste puede ver con las ganas entonces que os ha de ver aquí es su último día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!